LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL ¡Mamá! ¡Gracias! 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 Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¿Apran, ¿quién se debe irse de lado? ¿Dónde está el aparante? Sir, Pinky has cortado. ¿Pinky? Buenas noches, con 15 minutos... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Check your pockets! ¡Check your pockets! ¡Oh, no! ¡Y pongamos! ¡A-A-A-A-A-A-A! ¡A a-A-A-A-A! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Puedo decir algo? No, nada más. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días! ¿Qué es este? ¡Ahora! 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 ¿Eres un especifico? ¿Qué es este? ¿Qué es ese? ¿Eres un especifico? ¿Lo que tiene el ingenio? ¿Eres un especifico? ¡Oh, no! ¿Do you know the finger nose test? Sí, señor. ¿Can you please demonstrate? ¡Yes, señor! ¡Finger, finger nose test! ¡Finger nose! ¡No te hagas! ¡No te hagas! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!